¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todos bienvenidos a este webinar en el marco del convenio de colaboración internacional académico entre la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia y CIMA Universidad México y el Instituto Federal de Pernambuco en Brasil. El día de hoy estamos muy contentos de verdad por realizar este encuentro con grandes ponentes que el día de hoy compartirán temas verdaderamente relevantes en un tema muy trascendental que en unos momentos más les comentaré, no sin antes agradecer a todas las personas que nos acompañan desde México, desde Colombia y de distintos países de toda Sudamérica, del continente americano en general. Antes de dar inicio de manera formal a este gran evento que el día de hoy tenemos, dar voz a nuestros representantes institucionales que nos acompañan. Primero, quisiera ceder el uso de la voz al doctor en educación, Yonar del Sol, rector de Isigma Universidad México, para que nos diga unas breves palabras en atención a este primer intercambio, a este primer encuentro que se realiza entre estas tres instituciones muy importantes de Colombia, México y CIMA. Doctor Yonar, adelante por favor. Gracias licenciado Enrique, pues antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos, esas personas de Brasil que nos escuchan, de Colombia y de México que están muy interesados en esta temática que hemos decidido llevar a cabo el día de hoy en este intercambio entre ponentes de muy buena talla internacional, con muy buena preparación y que sin duda van a marcar pautas en este primer intercambio bilateral entre la Universidad Nueva Granada de Colombia y el Instituto de Pernambuco en Brasil. La verdad es que para Isigma Universidad es un gusto que el día de hoy podamos estar realizando este evento y quiero agradecerle específicamente al ingeniero Lucidio, al doctor Jairo por haber organizado todo este evento y por permitirnos pues estar con ustedes en esta importante transmisión que sin duda para los estudiantes de la universidad, para los estudiantes de Sudamérica y para todo el que nos está escuchando a través de las redes sociales y a través del canal de YouTube de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, pues es un gusto que este primer evento sea organizado, que sea dirigido y que sin duda alguna pues marque los cimientos de un futuro extraordinario en este convenio de colaboración para ambas instituciones o para las tres instituciones porque en este caso son tres instituciones las que estamos en el convenio de colaboración. Por mi parte les deseo mucho éxito a los ponentes y que este sea un tema de la revolución industrial 4.0, 5.0, un espacio para reflexionar y un espacio para contribuir a nuevos aprendizajes. Gracias. Muchas gracias doctor Yonar del Sol Ávila, rector de Isima Universidad México. A continuación quiero ceder el uso de la voz también a un amigo, una persona que estimamos mucho en la Universidad de Isima México. Quiero cederle el uso de la voz al ingeniero Lucidio Nereu Barbosa, decano de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada para que también nos dirija unas breves palabras en atención a este intercambio que el día de hoy realizaremos todos ustedes. Adelante ingeniero Lucidio, por favor. Un cordial saludo a todos en verdad en el marco específico del convenio internacional de la Facultad de Estudios a Distancia, con el grandioso apoyo de esas dos magníficas instituciones, la Universidad de Isima de México y el Instituto Federal de Pernambuco en Brasil, iniciamos esa alianza estratégica que por supuesto vamos a recoger frutos a largo plazo tanto en la academia, en la investigación y por supuesto en los lazos de esas tres grandes instituciones. En verdad de corazón quiero agradecer a todo el equipo del grupo Isima, liderado por el doctor Jonar, el rector de esa magnífica institución, por todo el apoyo que nos ha brindado, no desde hoy, sino desde hace un par de años que hemos estado en contacto intercambiando, por supuesto, experiencias académicas, investigativas, a todo el cuerpo docente de esa grandiosa institución y por supuesto al maravilloso equipo de la Facultad de Estudios de Estudios a Distancia, tanto académico como también tecnológico. Sin ustedes ese evento no hubiera sido posible y en verdad estoy muy grato, muy satisfecho por todo lo que hemos empezado a recoger a través de ese convenio internacional. Muchísimas gracias y en verdad felicitaciones a todos los ponentes que van a iniciar ese grandioso proyecto con ese convenio internacional. Muchas gracias ingeniero Lucidio, de verdad estamos convencidos de que estas tres grandes instituciones, este es el inicio de grandes proyectos a consumar, de eso estamos totalmente conocidos. Y amigos que nos acompañan, reitero, de Colombia, México, Brasil y de algunos países de Centro y Sudamérica. Sin más, vamos a apuntar a nuestros ponentes que el día de hoy nos acompañan, que son excelentes profesionistas, excelentes seres humanos, pero sobre todo personas que verdaderamente están comprometidas con todo el ámbito educativo, con el ámbito social y sobre todo con el ámbito cultural también de cada uno de nuestros países. En esta alianza, en este primer encuentro en la Universidad Militar Nueva Granada e hicimos Universidad México. Fueron a la tarea de invitar a dos ponentes por cada institución para que compartan con nosotros temas muy importantes, con un tema central que es la revolución industrial 4.0, 5.0. Cada uno de los ponentes expondrá un tema en particular, un tema individual. A todos los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, si deciden, tienen la intención de formular alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes, por favor la pueden colocar en los comentarios de esta transmisión y con mucho gusto atenderemos las mismas para que al final se puedan formular a nuestros ponentes. Sin más, yo quiero presentar a nuestros cuatro ponentes que nos acompañarán el día de hoy. Nos acompaña por parte de la Universidad Militar Nueva Granada la doctora Angélica Mercedes Rodríguez Pedraza, por parte de Isima Universidad México, la doctora Angélica María del Río Sánchez, por parte de la Universidad Militar Nueva Granada también, el ingeniero Delio Alexander Balcázar Camacho y por parte de Isima Universidad México, el doctor Jorge Servín Jiménez. Por orden de presentación, quiero hacerle el uso de la voz a la doctora Angélica Mercedes Rodríguez Pedraza para que inicie con este intercambio. Tiene el uso de la voz doctora Angélica Mercedes Rodríguez, por favor adelante. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. En este espacio que nos corresponde en estos momentos a la luz de la temática de la revolución industrial 4.0, 5.0, lo que quiero hacer es generar una serie de reflexiones sobre los beneficios, las bondades, también los retos y las problemáticas que se generan a raíz de todas estas revoluciones y esto me propongo hacerlo haciendo un recorrido histórico por las cinco revoluciones industriales que llevamos hasta el momento para que nosotros analicemos básicamente el papel que nos corresponde como personas, como ciudadanos, miembros de cualquier organización, sea nuestra familia, la empresa o la entidad en la cual nosotros estamos involucrados como académicos, como investigadores, empresarios, emprendedores, cuáles son esos retos, cuáles son las problemáticas a las que nos debemos enfrentar, pero también un análisis muy optimista y positivo de los beneficios que representan estas revoluciones y por supuesto estas últimas revoluciones que estamos viviendo. Pues para ello quiero comenzar conceptualizando qué es una revolución industrial, a qué hace referencia la revolución industrial y lo que podemos decir de manera sencilla es que una revolución industrial tiene que ver con el conjunto de retos o con el conjunto de transformaciones y de cambios que se generan en la forma de producción de bienes y servicios y a raíz de esto pues las diferentes dinámicas que se cambian y que se comienzan a presentar entre los individuos son dinámicas en el campo económico, en el campo social, en el campo cultural, en el campo político por supuesto. Para ello pues hagamos el recorrido un poco por cada una de estas revoluciones para ver esos efectos y poder determinar cómo hemos ido avanzando hasta hoy en día. La primera revolución industrial pues está más o menos encuadrada en un periodo de tiempo que comprende desde mediados del siglo XVIII hasta más o menos mediados del siglo XIX, estamos hablando aproximadamente de 1750 a 1840. ¿Cómo era la situación en esos momentos? Teníamos una economía rural basada prioritariamente en las actividades del sector primario como es agricultura, como es ganadería, con una producción de bienes y servicios netamente artesanal o también ayudados con la atracción animal. El comercio era bastante incipiente, no era muy desarrollado, solamente satisfacía unas necesidades muy básicas de la poca población que existía en las zonas donde se encontraba, no había medios de comunicación ni vías de comunicación tan desarrolladas. El crecimiento de la población era bastante lento y no porque no hubiera nacimientos, había muchísimos nacimientos, pero definitivamente la expectativa de vida era muy limitada, no existían todos los adelantos. Entonces, ¿qué sucede en esos momentos? ¿En qué consiste la revolución que se presenta? En esos momentos pues viene precisamente la mecanización y entra a las industrias y a las empresas la energía por máquinas movidas a través del agua y del vapor y comienzan a formar parte de las empresas y de las industrias. ¿Qué genera esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque lo que tenemos que ver aquí son los efectos multiplicadores de todo lo que se presenta a continuación. Entonces, vemos pues por supuesto que comienzan a desarrollarse las empresas y las industrias alrededor de estas máquinas, lo cual va a generar una serie de encadenamientos. ¿Cuáles son esos encadenamientos? Entonces, tenemos por ejemplo el desarrollo de mejores vías de comunicación a través de la locomotora, pero también a través de los barcos a vapor que nos permiten hacer las ampliaciones del comercio y llegar a ciclos donde antes no se había podido llegar. Tenemos adicionalmente una explosión demográfica y un cambio demográfico que hace que la población rural se comience a desplazar hacia los centros urbanos para radicarse en lo que vamos a llamar hoy en día como las ciudades, pero adicionalmente comenzar a trabajar en todas estas empresas que comienzan a demandar mano de obra. Y a la parte de estas demandas de la mano de obra y de las personas que llegan a la ciudad pues comienza a generarse un mayor comercio para suplir estas necesidades de las personas y pues a comenzar a especializarse precisamente en todas estas actividades fruto de estas nuevas demandas. Pues la revolución industrial sigue adelante porque no es un proceso que se detiene y vamos a marcar otra época que viene de 1850 más o menos hasta la primera guerra mundial que estamos hablando ya del siglo XX, 1914, donde ¿qué aportes adicionales se traen a lo que ya se estaba generando? Pues nuevas fuentes de energía, ya no solamente depender del vapor, sino que viene a surgir la energía eléctrica y viene a surgir pues todas las fuentes a raíz del petróleo y sus derivados. ¿Qué consecuencias y qué efecto multiplicador trae esto? Con la electricidad por ejemplo, entonces vamos a ver el alumbrado doméstico, el alumbrado público, la electricidad nos permite también generar una ampliación o un crecimiento, un nacimiento del sector de las telecomunicaciones porque se genera el telégrafo, es posible la generación del teléfono, se generan nuevas industrias como la industria química, como la industria alimenticia, como la industria farmacéutica para ir supliendo las necesidades de una población cada vez mayor, pero una población que se está urbanizando y que tiene todas estas demandas. Fíjense que otro efecto multiplicador tiene que ver con el hecho de que la expectativa de vida comienza a ampliarse a raíz de la industria farmacéutica y pues de las nuevas dinámicas que se están presentando, lo cual lleva a que entonces esta población comience a crecer a una velocidad mucho más grande. Surge por ejemplo la industria automotriz muy importante porque adicional al surgimiento como tal de la industria que facilita también la comunicación y la ampliación del comercio con el transporte, pues generan nuevos métodos de producción y aquí es donde tenemos la producción en masa y la producción en serie que permite la ampliación de los excedentes de producción y pues definitivamente el aumento de la productividad y de las utilidades de las empresas. Pero también vemos con esto que las personas que comienzan a llegar a las empresas no están exentas de lo que conocimos en esos momentos como el capitalismo salvaje y los efectos del capitalismo salvaje, donde las condiciones de trabajo no eran las más adecuadas, donde los excesos en el trabajo y en el en las horas pues eran bastante abrumadores para las personas, donde las condiciones no eran las más dignas, pero con base en esto surgen desarrollos como que precisamente como el sindicalismo y como las armademenciones obreras desde esa época velando por los derechos de los trabajadores y fíjense que es algo que no se detiene y que es algo que heredamos desde esos momentos hasta nuestra época y que se han ido por supuesto mejorando, se han ido especializando, pero las tenemos hoy en día y contamos con esos beneficios. La tercera revolución industrial que sigue adelante, ¿qué más le va a imprimir de novedoso a estas revoluciones? ¿Y qué nuevas dinámicas nos trae a nosotros? La podemos tener básicamente hacia, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando más o menos de 1950 en adelante. ¿Y qué está buscando? ¿Qué adiciones tiene en cuanto a los nuevos desarrollos? Estamos hablando del nacimiento de las tecnologías de la información y la comunicación y definitivamente nuevas formas de energía y estas nuevas formas de energía tienen un propósito bien interesante y tiene que ver con la sostenibilidad, que sean energías renovables y no tener una dependencia fuerte del petróleo. Nosotros tenemos que recordar que hacia la década de los 70 del siglo XX se presenta la crisis del petróleo, donde hay una escasez muy fuerte y unos precios supremamente altos del petróleo, lo cual lleva precisamente a comenzar a pensar en la no dependencia del petróleo y sus derivados y fuentes alternas, pero como lo digo, pensando ya en la sostenibilidad del planeta, energías que sean renovables, y es donde surgen las posibilidades de la energía eólica, la energía solar, la energía incluso nuclear, como alternativas para este desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de internet, que es esta gran revolución que viene más o menos de esta década, inicia con la industria militar, pero ya después se ha diversificado y alcanzado todos los sectores que nosotros podemos ver en nuestra economía. Hoy en día no podemos estar concibiendo una actividad sin internet y esto lo que ha generado es la aceleración y la posibilidad de que este fenómeno de la globalización del que hoy en día todos somos parte, pues se dé, se logre y se perfeccione gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, al uso masificado de internet. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en las limitaciones, pues ya estamos hablando de la quinta revolución industrial, pero todavía internet en muchas de nuestras regiones, en muchas de nuestras poblaciones ni siquiera ha llegado todavía, y si llega, tenemos aún problemas de conectividad y no llega con la calidad adecuada, pero básicamente aquí las reflexiones tienen que ver con que estas revoluciones no se dan de un momento para otro, ni llegan a la misma velocidad a todos los diferentes lugares, ya sea las regiones de un mismo país o entre los diferentes países, pero está llegando. Y digamos que lo que tenemos que pensar es que hay que ir adaptándonos y hay que ir, como lo decimos coloquialmente, subiéndonos al bus de la tecnificación y de los adelantos tecnológicos para no vernos más rezagados. Si hablamos de la revolución industrial 4.0, ¿qué le estamos añadiendo a este nuevo desarrollo que ya es las telecomunicaciones? Y la informática y la electrónica. Pues la revolución 4.0, se viene a hablar de ella casi que oficialmente a partir del año 2011, fue un término acuñado en una de las ferias industriales que realiza Alemania anualmente, en Hannover, y la revolución industrial 4.0 viene a ponernos a hablar básicamente de lo que son las fábricas inteligentes, en donde la idea es que los medios de producción y la forma de producción de bienes y servicios, pero también la distribución de esos productos y de esos servicios, se hagan de manera inteligente, inteligente, es decir, en una colaboración entre máquinas y entre las personas, donde haya una automatización ya de los procesos y donde haya una digitalización de los procesos. Entonces, estamos viendo que esto lo que nos está diciendo básicamente es que se están superando estas barreras físicas de lugar y nada más, digamos, evidente para demostrar lo que este evento que nosotros estamos desarrollando, que no lo podríamos estar concibiendo sin las tecnologías de la información y la comunicación y donde estamos utilizando toda esa tecnología para superar esa distancia, nos encontramos tanto ponentes como seguramente asistentes de diferentes partes de México y de Colombia presenciándolo y no sería posible sin estos adelantos, lo cual quiere decir que definitivamente cada vez más nos está tocando a nosotros como ciudadanos toda esta revolución. La quinta revolución industrial, ¿qué viene a ser diferente o que viene a adicionar dentro de este proceso? Pues la quinta revolución industrial lo que nos está diciendo a nosotros básicamente es poder hablar de la introducción de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial básicamente es poder contar con máquinas, poder contar con herramientas que puedan desarrollar actividades muy similares a las que hace el pensamiento humano. Y están concebidas básicamente para colaborarnos en todos esos quehaceres y en todas las actividades que nosotros desarrollamos. La reflexión de todas estas revoluciones lo que nos lleva a pensar es que las máquinas y las herramientas de trabajo han sido concebidas para facilitarnos a nosotros la vida, para mejorar nuestra calidad de vida, para facilitarnos el trabajo, para hacerlo de una manera mucho más eficiente, para poder nosotros en realidad aprovechar toda esta tecnología en beneficio de nosotros. Por supuesto esto no está exento de retos y de problemáticas, porque una de las formas de analizar esto es verlo de la manera de pronto pesimista y decir que hay un desplazamiento de la mano de obra, que hay una destrucción de empleo y que las máquinas están reemplazando a las personas. Y sí, no voy a decir que no, que no esté pasando y que no sea una realidad, pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que esto no es un proceso que sucede de un día para otro. No, mañana yo no voy a llegar a mi empresa y ya me van a reemplazar inmediatamente. Esto es un proceso que se está presentando a lo largo de los años y en la medida en que se presenta a lo largo de los años, pues tiene que ir acompañado precisamente de esas capacidades que nosotros como seres humanos tenemos para el aprendizaje a lo largo de la vida, para cómo vamos a desarrollar esas competencias que nos permitan a nosotros estar a la vanguardia de la tecnología. Aquí en Colombia coloquialmente decimos para no dejarnos atropellar por la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a convivir con esta tecnología? Pero por supuesto también las políticas. En nuestros países hoy en día nos están llevando a la generación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que lo que están buscando es generar esas sinergias entre el Estado, las empresas, la academia, las personas, para poder aprovechar las bondades que tiene toda la tecnología y poder apoyar precisamente tanto las personas como las empresas para esta reconversión, para poder enfrentarnos a todos los retos que nos demanda esta nueva tecnología. Y es muy importante nosotros tener presente esto, ¿por qué? Porque entre más lejos y más se aumente la brecha de la tecnología y más estemos rezagados, cada vez va a ser más difícil ponernos al día y tener una actualización y poder incorporar esta tecnología dentro de nuestra vida diaria. Por tanto, pues la reflexión para las empresas y para las personas es cómo aprovechar estas dinámicas y cómo irlas incorporando. Y un ejemplo que nos puede servir a todos nosotros son las experiencias que la pandemia nos ha dejado. Nos dimos cuenta que si no hubiera sido para las tecnologías de la información, de la comunicación, por estos procesos seguramente digitalizados y automatizados que tenían las empresas o que fuimos incorporando, pues hubiera sido muy difícil poder salir adelante en ciertos sectores. Definitivamente las empresas que no estaban preparadas se fueron dando cuenta que si no estén bien o no estaban en los negocios electrónicos, pues debían comenzar a desarrollarlos. Y otras empresas, por ejemplo, se han dado cuenta que no necesariamente necesitan que el trabajador o la persona esté físicamente allí para que el trabajo siga adelante. Fíjense que podemos hacerlo a distancia y superar, digamos, estos pensamientos tradicionales. Por tanto, aquí la lección un poco es todas estas experiencias, cómo las vamos a capitalizar, cómo las podemos aprovechar y cómo podemos generar aprendizajes de esta difícil situación que acabamos de pasar para seguir adelante y seguir avanzando. Yo les agradezco mucho por su asistencia y por escuchar este espacio. Doctora Angélica, muchas gracias por su intervención, por compartirnos este tema tan interesante con el cual hemos iniciado este webinar. Ahora quiero cederle el uso de la voz a la doctora Angélica María del Río Sánchez, quien nos compartirá su tema. Antes de hacer una aclaración para todas las personas que nos están observando y nos están viendo, es importante, como se podrán dar cuenta, tenemos a la doctora Angélica Mercedes Rodríguez que acaba de terminar su participación y tenemos también a la doctora Angélica María del Río que a continuación tendrá su intervención. Es importante, si tienen alguna pregunta para cualquiera de las dos doctoras, nos hagan la especificación, si su pregunta va dirigida para la doctora Angélica Mercedes o para la doctora Angélica del Río. Una vez hecha esta aclaración, le cedo el uso de la voz a la doctora Angélica María del Río Sánchez. Adelante, doctora Angélica, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y todos los presentes. Pues, retomando un poco lo que comentaba la doctora Angélica, la temática que voy a abordar se refiere a la ética en los datos. En este sentido, la temática que abordo está relacionada con la revolución 5.40. Es el término sociedad del conocimiento, ¿no? Este término de la sociedad del conocimiento está aunado al concepto creado por Peter Drucker que en 1969 escribe el libro La Era de la Discontinuidad. Aquí es importante que este autor destaca la necesidad y este enfoque se relaciona con la finalidad de colocar al conocimiento en el centro de la producción de la riqueza. Derivado de lo anterior, pues, surge este concepto de la economía del conocimiento muy de la mano con esta revolución. La sociedad del conocimiento se refiere a esta época que está caracterizada por el papel fundamental de la información del conocimiento a través de estas tres revoluciones, que es la tecnología, la tecnología, la tecnológica y la sociología, muy significativos en cuanto a las formas de producción, distribución de comercio, las relaciones de poder, experiencias humanas y la cultura, ¿no? Entonces, para que todo lo anterior se pueda dar o se pueda generar, es importante contemplar dos factores que la doctora ya había mencionado, la globalización, ¿no? Que este es el aumento de esta interconexión entre las naciones y que influyen en el campo económico, político y social, así como el tecnológico. Otro factor importante es la competitividad. Esta es la capacidad que también de generar esa satisfacción a los consumidores, ¿no? Entonces, derivado de los términos anteriores, este, derivado de esta sociedad del conocimiento, pues, surgen corrientes filosóficas e ideologías, ¿no? La primera ideología filosófica que vamos a abordar, que tiene relación con la ética en los datos, es el dataísmo. Esta es una mentalidad filosófica. Recordemos que cada que se descubre algo, se generan nuevas corrientes de pensamiento. El dataísmo es una de ellas. Es una mentalidad filosófica o religión, por así decirlo. Se crea a partir del significado emergente del Big Data, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, del cual también comentaba la doctora. Este término, el dataísmo, o esta corriente, es un término apuñado por un periodista, ¿no? Canadiense, estadounidense, David Brooks, que lo publica en un artículo en el New York Times. Él habla de esta filosofía que influye en nuestro tiempo y defiende la idea de confiar en los datos para reducir sesgos cognitivos del cerebro, o sea, nuestra irracionalidad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cuando se pierde el conservar la objetividad. También en esto existe un mártir del dataísmo que se llama Aaron Swartz, que fue un programador activista que se suicida en el 2013 y tras ser detenido porque es acusado de descargar cerca de 2.7 millones de documentos secretos de la Corte Federal de Estados Unidos, ¿no? Entonces, dado lo anterior, entonces surge el siguiente punto, que es el Big Data. Es un término que tal vez hayamos escuchado, pero el Big Data es un fenómeno. Es un fenómeno a veces complicado de explicar. Aquí lo abordamos a través de cinco puntos importantes. El primero se refiere a la tecnología. Se refiere a esta tecnología sensible que se inserta en entidades físicas, en los objetos cotidianos, en el uso general de la tecnología. Aquí, si ustedes han escuchado el término de Internet de las Cosas, o Internet of Things, o IOT, que se recopila esta información de manera constante. En segundo lugar, tenemos dónde más podemos encontrar el Big Data, en las redes sociales. Redes que permiten el intercambio de datos masivos a través de tecnologías de red. También la potencia que se debe de tener para ese almacenamiento. El desarrollo también de métodos estadísticos para automatizar o para estudiar estos resultados, ¿no? Extraer estos métodos estadísticos. Pretenden extraer conocimiento de estas cuestiones de datos desestructurados. Y resultados procesados que se insertan en los objetos tecnológicos cotidianos, celular, computadora, y por último, si tú ya te diste de alta en alguna red social, ya eres parte del Big Data, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿dónde ubicamos a una ética aplicada al Big Data? Recordando un poco que la ética estudia todos los actos del individuo en sociedad. En el ámbito profesional, aquí aplicamos la ética aplicada en el Big Data. También lo vamos a ver reflejado la ética, recordando que son decisiones, conductas. Reflejado en la ética empresarial, ya que los expertos que trabajan en las corporaciones, tanto del ámbito público como del privado, van a desarrollar una determinada cultura para el tratamiento de estos datos. Es decir, que la información con la que se cuenta, ¿qué se hace con eso, no? La ética también en la toma de decisiones, que debe estar orientada hacia el bien común, ¿no? Y, por último, también podemos entrar a la ética, ¿no? En este contexto intercultural, donde lo vemos aplicado, ¿no? Dado lo anterior, entonces nos vemos o vamos a ver que, este, dónde o vamos a ver un mapeo, si me apoyan con las siguientes presentaciones. Hay un pequeño mapeo donde hablamos de algunas reflexiones éticas. Ajá. Estas reflexiones éticas son los siguientes puntos, ¿no? La primera es la ciberética. La ciberética se refiere que el internet condiciona la comunicación entre los individuos. También es como la ética, ajá, de las redes sociales, el internet de las cosas, la aplicación en la robótica está también generando, este, cambios, ¿no? Recuerden que la ética es, son actos. Y al hacer este conjunto o esta unión entre softwares, máquinas y entre individuos, se tienen ciertas disyuntivas que en algún momento las organizaciones o los países, perdón, tendrán que saber regular. Este, otro término muy controversial también que pertenece a la ética es la libertad, ¿no? Actualmente nos creemos libres de poder publicar lo que queremos, pero en realidad hay una teoría que habla acerca de la teoría digital sobre la libertad. En realidad no somos tan libres, ¿no?, de expresar lo que en algún momento queremos en redes sociales. Existen valores que van a operar de forma positiva, ¿no? Vemos la libertad de expresión, los procesos democráticos, algunos procesos participativos, pero también existen aspectos negativos de esta teoría de la libertad y esto se refiere a la vigilancia masiva, al control que puede llevar, al control excesivo de la opinión y que puede incluso llegar a la exclusión y la censura. Y ya lo hacen las redes sociales, ¿no? Si tú publicas algo que no le parece o que no entra dentro del protocolo de las redes sociales, pues eres bloqueado o cancelado, ¿no? Entonces, en la era digital tampoco podemos a veces ejercer tanta libertad. La libertad también tiene un precio. Por otro lado, la tercera reflexión que tenemos es la ética de la computación. En este sentido, hablamos de compartir estos espacios también con la ciberética. Se va a enfocar en la tecnología, principalmente, perdón, se enfoca en la tecnología que se emplea para recopilar y tratar datos. Pero, aquí haciendo énfasis en los problemas que surgen en el desarrollo de utilizar y recopilar esos datos. ¿Qué problemas pueden surgir en cuanto a las conductas, en cuanto a las leyes, etcétera, ¿no? Otro aspecto también y otro cuestionamiento, reflexión ética, pues también es la investigación biomédica, ¿no? Como parte de la bioética, se encarga, obviamente, de analizar estos problemas éticos que van a emerger de esta interacción entre seres humanos en tanto que cuerpos vivos y técnicas digitales. Entonces, hacer esta unión entre seres humanos y cuerpos, ¿no? Y personas que toman decisiones, que tienen sentimientos, es de repente complicado, ¿no? La toma de decisiones. Entonces, ¿cómo también podemos observar que existe, aparte de la bioética, si me apoyan con el problema del sujeto moral, ya para continuar, para terminar. Surgen estas vertientes o surgen estos como conflictos o estos cuestionamientos. ¿Cómo quedamos? ¿Cuál es el problema del sujeto moral? O sea, nosotros como sociedad, como individuos, ¿cómo podría ser, cómo nos puede ser útil abordar la ética aplicada a la gestión de datos masivos? Entonces, un ejemplo, podemos ver que el resguardo de información, los avisos de confidencialidad, el uso de imágenes en redes sociales. En México, apenas en el 2017, se publicó la ley de protección de datos. Entonces, retomando un poco lo que comentaba la doctora Angélica, hay una brecha importante en cuanto a la regulación de estas acciones, ¿no? Que no nada más tiene que ver con el conflicto económico, sino también con las decisiones que se toman en las organizaciones. Otro problema también al cual se va a enfrentar el sujeto moral, entonces, es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo si el Big Data se da en un entorno no físico, que de algún modo nos dificulta revelarnos como sujetos morales, morales de cierta manera corporizados y habituados, con un determinado modo de actuar, y que forma a su vez un carácter a lo largo de una vida? Es decir, estos sujetos, nosotros al momento de tomar decisiones, hacemos uso de la cognición, del pensamiento. Cuando estas decisiones las toma una máquina, entonces hay de repente un conflicto entre que se quiere que el individuo tome la responsabilidad de un error de un software, ¿no? Un ejemplo ya para concluir. Si en algún momento se cae el sistema del banco, diríamos, se cayó el sistema del banco y se borraron todas las cuentas, ¿quién es el responsable? ¿El sistema o una persona que está detrás de? ¿Quién asume las cuestiones legales? ¿Las personas o el software o quién? Ahí es donde entramos con estas disyuntivas, ¿no? Con estos problemas a los cuales se enfrenta el individuo, porque pareciera que los errores que son, en los cuales se tienen que asumir acciones legales, las tiene que asumir el individuo. Pero mientras no sean de ese tipo, las asume un software, ¿no? Entonces, esto es como que creo que estas reflexiones son como tela de dónde cortar. Hay bastantes temas en el tintero que son importantes reflexionar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos. Bueno, de antemano agradecerle a la doctora María del Rido y a la doctora Mercedes también por sus intervenciones. Como ustedes pudieron darse cuenta, cada una intervino desde su propio rol y profesión. Intervinimos desde la perspectiva de la sostenibilidad y cómo las revoluciones industriales han cambiado el uso de las energías en nuestro contexto. También vimos una intervención desde la perspectiva de la sociedad de la información, el conocimiento y el uso de los datos. Y ahora vamos a intervenir un poco desde la perspectiva de las operaciones y la gestión de la cadena de suministro, que son los temas que yo trabajo. Entonces, vamos a empezar con un breve recuento de qué significa la cuarta revolución industrial para nosotros desde la perspectiva de las operaciones. En primer lugar, pues te consideran que el término de la revolución 4.0 o la industria 4.0 fue acuñado en Alemania en la segunda mitad o en la primera mitad de la segunda década del presente siglo. Y lo que se intentaba era hacer un esfuerzo por parte de las entidades y las instituciones corporativas, sobre todo gubernamentales, para tratar de captar toda esa complejidad que tenían los sistemas industriales actuales. Y cómo esos sistemas se vinculaban con el uso y la aplicación de nuevas tecnologías. De tal manera, esta visión de la cuarta revolución industrial hace referencia principalmente a cómo las empresas apropian la tecnología para mejorar la eficiencia y la eficacia de sus procesos productivos. Y es que la premisa es muy simple. Si nosotros aumentamos la aplicación de la tecnología a los procesos productivos, se va a mejorar la eficiencia de estos procesos y a su vez esa eficiencia va a impactar la productividad de las organizaciones. Ahora bien, ¿cuál es el principal cambio o qué cambió cuando se denota o se introduce este término dentro de nuestro idioma? Pues la tecnología siempre ha existido desde la tercera revolución industrial en los años 60, tal vez con la automatización de los procesos industriales y la utilización de los controladores lógicos programables. La tecnología ya había permeado las instituciones. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambió principalmente es el ritmo al cual la tecnología avanza y también la velocidad con la que las industrias desarrollan capacidades a partir de esa tecnología. Tal cual como lo estableció la ley de Moore también por esa misma época, los años 60, se establecía que los microprocesadores iban a aumentar el número de transistores. Tenemos un problema con la conectividad del ingeniero Delio. En unos momentos más vamos a retomar la comunicación. Me parece que ya estamos nuevamente. Ingeniero Delio, tuvimos un pequeño problema, pero adelante, por favor, continúe. Escúcheme, licenciado Beltrán, tuve un fallo de comunicación, pero ya me puede conectar nuevamente. Como les venía mencionando, pues la ley de Moore establece que cada tanto se duplica la cantidad de transistores que pueden caber en un chip o en un microprocesador. Y de esta manera aumenta también la eficiencia computacional de estos dispositivos. Entonces, esa velocidad que año tras año ha ido aumentando y nos ha brindado el acceso a mejores tecnologías, también impacta los procesos productivos. Siguiente, por favor. ¿Qué significa esto para las industrias entonces? Lo que va a significar principalmente para nosotros es que cada vez más hay nuevas capacidades inducidas por el uso de la tecnología. Y estas capacidades van a variar en función de cada tipo de industria. Hay industrias que apropian la tecnología muy rápidamente, como las industrias que tienen que ver con la automatización, con las comunicaciones y con los servicios y la generación de electrocomponentes o electrodomésticos. Y hay otras industrias que apropian la tecnología de una manera muy lenta, sobre todo donde las labores son artesanales o tienen que ver principalmente con labores agrícolas. Esto es muy importante porque la cuarta revolución industrial no se ha esparcido en un ritmo igual a través del mundo. Y eso tiene un efecto muy importante para nosotros en América Latina. Antes de hablar de eso, vamos a ver cómo esta cuarta revolución ha impactado también a las cadenas de suministro. Entonces, por favor, adelante. Para las cadenas de suministro, ¿qué significa la cuarta revolución industrial o estas nuevas tendencias tecnológicas que permean nuestros procesos dentro de las organizaciones? Primero, pasamos de la producción masiva a la época de la personalización masiva. Cada vez los clientes son más exigentes y requieren desarrollos que se adapten a sus necesidades y que estén elaborados a sus medidas. Cada vez más, las industrias son capaces de tener configuraciones mucho más flexibles que les permiten responder a esta gran gama de requerimientos de sus clientes y también les permiten reaccionar de manera más amplia para tomar las decisiones. Estas decisiones se toman principalmente gracias a los flujos de información integrados hacia arriba y hacia abajo en la cadena de suministro. Y esta integración se da principalmente gracias a dos cosas. Ya la profesora Angélica nos habló un poco del Internet de las cosas y cómo la nueva tecnología permite que los dispositivos se configuren y autocontrolen o regulen a sí mismos a través de sistemas ciberfísicos, en los cuales los dispositivos de múltiples compañías que actúan conjuntamente en la cadena de suministro son capaces de compartir información en tiempo real. Y esta información lo que facilita es la toma de decisiones también en tiempo real. ¿Qué tipo de decisiones tomamos? Pues tomamos decisiones ahora basadas en los datos. Hace algunos años empezó a penetrar la minería de datos como parte del descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Empezó a penetrar en algunos procesos organizacionales. Luego de esto empezó a penetrar todo el tema de la inteligencia de negocios y la visualización de datos o el data visualization dentro de las organizaciones. Esto fue emergiendo y fue combinándose hacia algo un poco más complejo y robusto que fue la analítica de datos. Luego los datos crecen a medida que las operaciones y la tecnología también permite captar mayor información. Y esto nos lleva al análisis de grandes datos. Ahora bien, ese análisis de grandes datos se tiene que convertir en nuestra época en toma de decisiones inteligente en tiempo real. Que es el siguiente gran paso de la aplicación de estas tecnologías a nuestros procesos productivos. Sigamos por favor. ¿Qué otro impacto tiene la cuarta revolución industrial dentro de las cadenas de suministro? Se aumentó la visibilidad de las cadenas de suministro. Como los procesos son más visibles, los tomadores de decisiones pueden reaccionar más rápido a las tendencias de mercado y pueden generar nuevas estrategias de integración con socios e inclusive con competidores de un mismo nivel de la cadena de suministro. De tal manera, tenemos nuevas formas de producir, nuevas formas de transportar o distribuir las mercancías y también nuevas formas de planear o organizar nuestras operaciones. Ahora hay una creciente tendencia del mercado hacia convertir los productos en servicios. Ya no se compra un software, por ejemplo, estático en el tiempo, sino normalmente ahora lo que estamos teniendo es que comprar una suscripción a un servicio que nos brinda una plataforma y que nos plantea un portafolio muchísimo más complejo que la meta, neta utilización de un producto específico. ¿Qué desafíos nos plantean este tipo de nuevos retos y este tipo de nuevas tecnologías en la industria? Entonces, en primer lugar, las empresas no tienen del todo claro el término de industria 4.0 o sus beneficios. ¿Por qué? Muchas empresas ven esa apropiación y ese cambio tecnológico lo ven como una barrera de entrada hacia ciertos nichos de mercado, ya que no son capaces de acceder a las nuevas tecnologías y si pudiesen acceder a ellas, no tendrían cómo implementarlas en sus procesos. Sin embargo, para permanecer competitivas y mejorar la productividad de un sector, estas nuevas tecnologías deben llevarse y apropiarse por las industrias, ya que no solamente las industrias ven esos beneficios derivados de la tecnología, sino que también los consumidores presionan a las empresas para que apropien y desarrollen estas nuevas tecnologías dentro de los procesos productivos. De igual manera, también las empresas están realizando una nueva demanda de profesionales que sean capaces de implementar esas tecnologías dentro de sus procesos. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿estamos preparados nosotros como profesionales para implementar esas nuevas tecnologías al interior de nuestras organizaciones? Siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que para nuestro ámbito, el ámbito latinoamericano, hay grandes particularidades que hacen difícil la apropiación de las tecnologías de la industria 4.0 en nuestro tejido empresarial. En Latinoamérica, el 99% de las empresas corresponden a PYMES. Dentro de esas PYMES, el 88% de esa cifra son microempresas y el 45% de estas empresas sobrevive a los dos años. No, no, el resto de esa cifra, pues, cesa sus actividades o desaparece del mercado en los dos años. A pesar de ello, las PYMES aportan el 67% del empleo en América Latina. Entonces, tenemos un contexto en el cual las pequeñas y medianas empresas necesitan apropiar tecnologías, pero tienen unas grandes barreras de entrada a esa tecnología que está marcada principalmente por el músculo financiero que las sostiene. Entonces, ¿qué retos nos derivan estas preguntas? Siguiente, por favor. Primero, o qué preguntas deberíamos hacernos nosotros. ¿Están listas todas las empresas o está listo nuestro tejido latinoamericano para adoptar esas nuevas tecnologías a los procesos organizacionales? ¿Están listas las instituciones de educación superior para reorientar sus currículos hacia la aplicación de esas nuevas tecnologías para resolver los problemas de cada rama de conocimiento? Y una pregunta muy valiosa que vale la pena investigar y es ¿cómo pueden las PYMES apropiar estas tecnologías 4.0 de una manera costo efectiva? Y con eso nos lleva a la última diapositiva de mi presentación. La última diapositiva de mi presentación, pues, nos marca algunos de los retos que tenemos que afrontar dentro de la aplicación de tecnologías 4.0 en el ámbito de las operaciones y la logística. Primero, y la más importante, ¿cómo llevar a la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos productivos y de prestación de servicios? Y me voy a expandir un poco en esto. Imagínense que ustedes están en su casa y ustedes le pueden decir a su asistente de voz, ya sea con los servicios de Google, con los servicios de Apple o con los servicios de Amazon, le pueden hacer preguntas a su asistente de voz para que éste la responda buscando información en tiempo real. Ahora bien, ¿qué tal si pudiéramos ir al almacén de una empresa y preguntarle a nuestro asistente de voz favorito cuántas unidades tenemos en inventario? ¿Cuáles son las recepciones programadas? ¿Y en qué espacio de bodega deberíamos acomodarlas? Dependiendo de la disponibilidad que haya en el almacén. Y no solo eso, imagínense que no tuviéramos que interactuar con este asistente de voz, sino que la inteligencia artificial propia con la cual tenemos contratados nuestros servicios fuera capaz de planear la distribución y el aprovisionamiento de toda la cadena de suministro de la empresa a nivel nacional e internacional, comunicándose no únicamente con los dispositivos de la organización, sino con dispositivos que están externos a la organización, como los de nuestros proveedores y nuestros clientes. Ese es el gran reto hacia el cual va la industria ahorita y tenemos que prepararnos para este tipo de aplicación de tecnologías. Ahora bien, también tenemos que superar la brecha digital en América Latina. Ya sabemos que solo el 45% de las personas en América Latina tienen acceso a Internet y definitivamente esto marca una brecha de entrada para la apropiación de tecnología. Tenemos que hacer que esto sea escalable y que sea costo efectivo para las pymes. Y finalmente, por parte de los entes institucionales, tenemos que promover políticas de adopción de tecnologías y de digitalización de la industria a todo nivel, ya que solo de esta manera podremos realmente sacar provecho a todo lo que esperamos de la industria 4.0. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias a usted por su intervención. Le agradecemos infinitamente igual un tema pues sumamente interesante que estoy seguro pues nos ha dejado pues muchísimas cuestiones sobre las cuales tenemos que reflexionar y esas preguntas que usted planteaba pues nos pueden dar pie para que después nosotros formulemos alguna otra pregunta en relación a estas mismas cuestiones que usted ha planteado. Ahora quiero ofrecerle el uso de la voz para poder concluir con este panel, con este primer intercambio que ha dado inicio a esta relación tan importante entre nuestras instituciones. Quiero accederle el uso de la voz al doctor Jorge Servín Jiménez. Doctor Jorge, por favor, adelante. Tiene usted el uso de la voz, doctor. Muchísimas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad que se me da por participar en esta Universidad de Granada. También pues agradezco mucho al doctor Jonard del Sol, quien como mi autoridad me permite participar con ustedes. Agradezco a los panelistas, las intervenciones tan oportunas que han tenido y muy puntuales en los aspectos que estamos manejando en las temáticas que hoy se desarrollan. Y bueno, agradezco a los organizadores, a los organizadores de la Universidad que nos permiten en este momento exhibir algunas ideas relacionadas con esto que es la Cuarta Revolución Industrial. Y bueno, lo que mis colegas han dicho, los que me han cedido, pues han dado ya fielmente caracterización de esto, que es básicamente la Cuarta Revolución Industrial. Yo me quiero centrar un poco más a los aspectos relacionados con el ámbito educativo, porque es donde yo me muevo. Entonces, una de las cosas con las que quisiera iniciar es precisamente pensando un poco qué va a suceder en 2035, en 2035, y de esto estamos hablando básicamente de no más allá de 15 años, en los cuales nosotros como universidad no tengamos ya una gran mayoría de alumnos físicos y de hecho, quizá, hasta nuestra universidad ya no tenga infraestructura física. ¿Cómo tenemos que reorganizarnos? ¿Cómo tenemos que reorganizarnos para formar a estos nuevos estudiantes que serán los abuelos de aquellos chicos que podrán realizar viajes interespaciales en diferentes planetas? ¿Cómo formar a estos que van a ser los bisabuelos de aquellos chicos que estarán viviendo en el año 2100 y que verán una nueva forma de organizarse y una nueva forma de vivir y que inclusive tendrán la posibilidad estos nuevos estudiantes que en 2035 llegarán a nuestras universidades de ver la luz de un nuevo siglo, pero sobre todo tendrán la oportunidad de vivir hasta más de 100 años. Y esto implica entonces una forma diferente de entender la universidad y de trabajar directamente en la universidad, sobre todo con estos antecedentes que ya nos dieron sobre lo que es la revolución industrial 1, 2, 3 y 4, esto que nos está legando, pero también los antecedentes en tecnología que de alguna manera se han venido desarrollando y que nosotros los hemos venido construyendo a la par y que hemos crecido en ellos, que hemos crecido de manera muy interesante viendo la evolución tan fuerte que se tuvo en los últimos años y que la pandemia fue catalizadora de los cambios educativos. Esto que estamos haciendo en este momento me imagino que no hubiese sido posible si no es por este catalizador importante que fue la pandemia. Así como han cambiado, por ejemplo, las formas de servicio que se maneja comercialmente, por ejemplo, Uber, Amazon, Airbnb, quién hubiese pensado que a lo mejor tu carro en algún momento puede servir como taxi, quién hubiese pensado en algún momento que tu casa pudiera servir como hotel y cosas por el estilo. Entonces habrá que repensar la universidad cómo se tiene que adecuar a los grandes avances que vamos a tener en Revolución 4.20 y Revolución 5.0, sobre todo con la llegada de la robótica y la inteligencia artificial que estarán ejerciendo un proceso muy diferenciado de lo que va a ser el aprender y el enseñar. ¿Qué implicaría esto entonces? Entonces, pues bueno, sobre todo que ya la universidad tendrá que jugar un papel muy diferente al que de alguna manera se había planteado desde hace ya casi, desde el siglo XII podríamos decir. Ya no será la Catedral del Saber porque tendrá que difuminarse y darle pie a lo que va a ser el conocimiento ubico, el conocimiento móvil y sobre todo competir con los grandes procesos de acceso a la información que se tenía. Como les comentaba, en el ámbito de la evolución, la educación 1.0, lo único que logró, que fue un gran avance para aquellos siglos, fue sobre todo dar cuenta de que mediante la escritura se podría preservar mejor la cultura y que a final de cuentas entonces la cultura podría estar en los acervos bibliográficos de las bibliotecas. Sin embargo, en la actualidad hay mucho más información que tú puedes tener aquí en la web sin necesidad de ir a las bibliotecas. ¿Esto qué implica entonces? Darle un giro muy importante a la forma como concebimos la universidad, ya no como Catedral del Saber, pero sí como la impulsora de aquellos que van a construir el conocimiento. Porque ahora la escuela ya no va a ser solamente reproductora de conocimiento o como lo diría en algún momento Durkheim, el hecho de que en la escuela se tiene que aprender lo que las generaciones viejas nos han legado. No, aquí al contrario, también las generaciones nuevas van a poder construir conocimiento porque la información será más asequible y más accesible. Y esa es una parte que no debemos dejar de lado porque a final de cuentas estos avances nos están permitiendo llevar más allá los ámbitos educativos de lo que se podía limitar. Indiscutiblemente que tenemos los obstáculos de las brechas, todavía en los accesos en algunas regiones muy fuertes de lo que sería Latinoamérica, pero no olvidemos que Latinoamérica tiene un potencial inmenso. Inclusive, por ejemplo, China ve con recelo a América porque sabe que el día que América Latina, la juventud, la niñez de América Latina empiece a generar procesos creativos, dará mucho de qué hablar con las innovaciones que de pronto se puedan presentar en estos procesos. Y que los mismos chinos lo ven como algo de seguridad nacional porque a final de cuentas, si detona todo este proceso creativo en lo que es la niñez y juventud latinoamericana, podríamos llegar a ser la siguiente potencia mundial en todos los niveles. Por lo tanto, es necesario que entendamos que la universidad debe cambiar y sobre todo que ahora ya no será como antes se pensaba, el hecho de que a final de cuentas la universidad es para recrear el saber y hacer o producir algo mediante la investigación, porque esa era la idea de la esencia de las sillas de cátedra, mediante la investigación producir conocimiento. Y entonces pensemos, en 15 años, ¿qué va a distinguir a la universidad? En 30 años, en 2050, ¿qué va a distinguir a la universidad? Ya no va a ser la preparación del mismo hombre que habíamos pensado durante mucho tiempo. Tendremos que ver entonces cómo lo vamos a preparar y sobre todo qué tipo de hombre vamos a preparar. Y hay algunas apuestas importantes que ya se tienen con la revolución que va a propiciar la inteligencia artificial. De entrada, lo que ya se está previendo es que universidades que no se adapten, se adecúen a los constantes cambios tecnológicos, es un hecho que van a desaparecer o serán reliquias del pasado. Pero ya estamos viendo cómo hay universidades muy interesantes que han surgido en los últimos 15 años, que han estado cambiando la esencia de lo que significaba ser universidad. Tenemos, por ejemplo, Minerva, allí en Estados Unidos. Tenemos Causpailo y Periland, allá en el norte de Europa. Tenemos la Ecole Carandu, la Escuela 42, ahí en Francia, que han dado mucho de qué hablar en la forma, cómo seleccionan a sus integrantes, cómo trabajan con ellos y cómo los forman. ¿Esto qué implicaría? Que entonces las universidades en algún momento se convertirán en centros de networking, es decir, donde se forjarán muchas relaciones profesionales y personales, pero sobre todo la información estará albergada en diferentes aspectos, sobre todo online, en la nube, en la famosa nube que nosotros hemos escuchado de ella, y con esto se estará dando pie a la digitalización de la universidad. ¿Qué implicaría entonces manejarnos en un ámbito de lo que sería la revolución educativa 4.0? Pues el hecho de que tenemos que ir viendo cómo nos vamos a adecuar a todo eso que ya en algún momento se ha venido manejando, por ejemplo, los grandes avances de las MOOCs, los cursos masivos en línea, también las diferentes plataformas que están actualizando, los nanodigrees. Todos sabemos que en la actualidad la universidad te emite un título al terminar tu carrera, pero en la actualidad hay muchos chicos que ya están obteniendo nanodigrees, es decir, aquellas pequeñas constancias certificados, concursos que toman en línea, que toman en universidades muy famosas, y que ya no se detienen. A final de cuentas, una de las cosas que debemos también considerar es el hecho de que estamos siendo rebasadas por este tipo de universidades diferentes, Google University, o también por todas estas plataformas que ofrecen ciertos cursos flexibles, porque la universidad toda quiere mantener esa rigidez de horarios para asignaturas bien definidos, espacios bien definidos, cuando hay universidades que ya lo abren completamente, lo hacen completamente flexibles. Y prepararnos para lo que va a ser la revolución educativa 5.0, donde es casi un hecho que estaremos viendo todos estos procesos a partir de una renovación de la inteligencia artificial, de los grandes avances de la neurociencia, en donde la neuropedagogía, la neurodidáctica, nos permitirá ampliar todos estos procesos, y sobre todo lo que va a ser un sisma muy importante a partir de un par de años, el metaverso. Entonces ya tenemos que estarnos preparando de esta manera para enfrentar todas estas situaciones desde la universidad y dar en verdad un giro importante para llevar a la universidad a lo que va a ser la plenitud del siglo XXI. ¿Qué implicaría entonces también este tipo de cosas? Bueno, pues a final de cuentas debemos nosotros pensar que todos estos aspectos que la universidad nos ha venido ofreciendo, pues tiene de alguna manera que renovarse. Como diría Schradt, que es el autor, podríamos decir, el padre de la Cuarta Revolución Industrial, tendremos que ver cómo desde la universidad vamos a trabajar en inteligencia artificial, robótica, computación cuántica, y como sienten bien las colegas, internet de las cosas. ¿Y cómo nos vamos a preparar para ello? Porque a final de cuentas, el hecho, el fenómeno de la enseñanza nos los va a cambiar la inteligencia artificial, porque ella se convertirá en la mejor asesora para poderle dar a los chicos una educación personalizada, personalizada, flexible a su ritmo, y ayudarles en los procesos educativos para que no se queden atrás, pero también la evolución que va a tener, el hecho de, como diría Ray Kurzweil, el hecho de que en algún momento, mediante un nanochip en nuestro cerebro, podamos tener la información en la nube y a la mano. Y entonces la idea de una universidad que de pronto tenía el acervo bibliográfico, el saber ahí contenido, se va a esparcir por todos lados. Y esto es lo que nosotros debemos estar enfrentando ya como docentes, reflexionando qué nos depara para 2035 y para 2050. Y ahí están los retos en esta revolución educativa 4.0 y 5.0, donde habremos de enfrentar el transhumanismo y el poshumanismo. Esa es la esencia. Y con esto, pues bueno, cerraría esta participación por el tiempo también, estimado Beltrán, y muchísimas gracias por su atención. No, muchas gracias a usted, doctor Jorge, por compartirnos este tema tan importante, con el cual cerramos este conversatorio, este webinar que sin duda alguna, pues nos ha dejado una experiencia muy enriquecedora para todos, desde los distintos puntos de vista o temáticas que fueron expuestas en su momento, iniciando por la doctora Angélica Mercedes Rodríguez, posteriormente con la doctora Angélica del Río Sánchez y el doctor Delio Alexander Balcazar. Y cerrando, por supuesto, con usted, doctor Jorge. Ahora quiero cederle el uso de la voz al profesor Jairo Andrés Villalba Gómez, quien estuvo recabando preguntas que se formulaban ahí en los comentarios de nuestra comisión para que pueda formularlas como nuestros ponentes. Doctor Jairo, adelante, si es usted tan amable. Gracias, licenciado. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Para mí es un honor estar aquí compartiendo este escenario académico con cada uno de los expositores que han entregado una muy buena tarea de cómo visualizar un poco esta revolución 4.0, 5.0 a nuestro auditorio de academia de nuestras universidades. Retomé algunas preguntas que estuvieron a bien formular en el chat de YouTube. Voy a hacerlas en forma directa a cada uno de los expositores para después hacer una pregunta generalizada y así cerrar un poco este webinar. En primera instancia, quiero formular la pregunta a la doctora Angélica del Río. Doctora Angélica, el auditorio identifica o hace la pregunta sobre por qué pensar en una ética para la inteligencia artificial desde su óptica académica, por qué es necesario pensar esa ética desde este enfoque. Ok, cobrado que desde este punto todos los valores y todas las acciones de una organización tienen que estar encaminadas a ese punto. Entonces, pues la ética actualmente, pues se tienen que regular la finalidad de evitar comportamientos desviados o situaciones que se puedan salir de control. En este sentido, el quehacer ético o el quehacer de la ética es la... creo que el reto sería regular las normatividades en primera instancia. no podemos seguir... la ética tiene que cambiar, no podemos seguir con los mismos valores porque los valores van cambiando como van cambiando las generaciones. Entonces, creo que aquí y las implicaciones por el individuo, pero ahora con el contexto organizacional creo que las empresas deben de trabajar en sus códigos de ética en un comité de ética en establecer en la línea de los derechos humanos, por así decirlo, sin transgredir a otras personas. Entonces, todavía creo que en esta cuestión de ética y la inteligencia artificial, los negocios, el Big Data, todavía creo que hay muchísimo camino por recorrer dado que algunas normatividades apenas están entrando en algunos países. Entonces, yo creo que el reto principal es la normatividad y la regulación, pero principalmente la responsabilidad social, empresarial y corporativa que tendrán que afrontar actualmente o que tendrán que afrontar en un futuro las organizaciones. Gracias. Gracias, doctora Angélica. Yo creo que a buena hora, ¿no? Las universidades y las empresas encuentran un punto en común para empezar a crear estos ambientes de transformación que el comportamiento humano así lo exige y el comportamiento de las organizaciones también lo requieren. Muchas gracias por su explicación. Para la doctora Angélica Rodríguez, el auditorio ha hecho una pregunta bien interesante. Usted ha explayado su disertación alrededor de las diferentes etapas por las cuales la revolución industrial ha pasado. ¿Es posible que alguna de estas etapas se repitan prospectivamente a futuro dentro de ese oleaje, como lo decía Alvin Tobler, oleajes que van llegando a nivel de más a los pueblos latinoamericanos? ¿Es posible que se puedan repetir nuevamente en nuestras sociedades? Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta. Básicamente lo que yo diría es que más que repetirse es que tal vez como lo mencioné en la presentación, nuestros países y nuestras diferentes regiones todavía no terminan de recibir el oleaje de todas estas revoluciones industriales. Ya estamos hablando de la 5.0, pero muchas veces ni siquiera la 2 termina de consolidarse y la 3 pues hasta ahora está llegando. O sea que esto es un proceso que va avanzando lentamente porque no es con la velocidad que quisiéramos y dependiendo pues de la región de que se trate pues va a ir llegando o se va a ir demorando todavía más. Así que yo lo que diría es que en definitiva lo que tiene que ir sucediendo es que estas revoluciones tienen que progresivamente ir llegando a todos esos sitios donde todavía no han llegado, tienen que irse consolidando y tienen que irse fortaleciendo precisamente para mejorar un poco la calidad de vida como lo decía en mi presentación y seguir avanzando en todos esos procesos que necesitan hacerse de una manera mucho más eficiente y aquellas actividades en donde en realidad necesitamos el aporte de la tecnología para bien. esa sería pues como la opinión que tendría yo al respecto. Muchas gracias doctora Angélica. Quisiera profundizar también o el auditorio ha hecho la consulta al ingeniero Delio sobre si existe una preparación específica para que la empresa esté a la vanguardia dentro de estos escenarios de la revolución 4.0 o 5.0 ¿Qué tan preparada está la empresa o las organizaciones latinoamericanas para afrontar estos cambios significativos y tan profundos que se hacen evidentes hoy en día? Muchas gracias profesor Jairo. Efectivamente para afrontar la industria 4.0 y para afrontar estos cambios derivados de esta revolución uno de los principales requerimientos es la estandarización de los procesos industriales y organizacionales. Digámoslo que gran parte de las ventajas del internet que podemos aplicar actualmente en nuestra vida cotidiana se deriva de los protocolos estandarizados que existen para que la navegación en internet pueda ser de una manera muy similar sin importar la región y el país desde el que la estemos efectuando. De igual manera para que la comunicación entre organizaciones y la comunicación entre dispositivos se dé facilitando todas estas dinámicas de la industria 4.0 es necesario que primero exista un trabajo previo en la estandarización de los procesos y también en la apropiación de estándares y de protocolos por parte de las organizaciones. De esta manera podremos facilitar la apropiación de estos conocimientos a nuestras industrias. Muchas gracias. A usted ingeniero Delio una muy buena oportunidad como lo indicábamos previamente para que la empresa empiece a pensar estas transformaciones y cómo la academia facilita esos mecanismos de transformación y va siendo una inmersión un poco más profunda. Finalmente el auditorio también hace una pregunta al profesor Servín una gran cantidad de docentes siguen al doctor Servín por su experiencia y experticia en estos campos educativos y de incorporación tecnológica y entonces es allí donde el auditorio le pregunta doctor Servín ¿qué recomienda usted a la comunidad académica docente para incluir en sus estrategias de aula estas temáticas maravillosas de incorporación tecnológica que tanto llaman la atención a nuestros estudiantes? Sí, yo creo que aquí la clave importante va a ser en que como docentes nos adentremos ya a lo que es la inteligencia artificial y sobre todo cómo nos va a ayudar para mejorar nuestro éxito para el aprendizaje y sobre todo también para prepararnos como deciría en su momento Joseph Aujón el presidente de la Universidad del Noreste de Estados Unidos asegurar que los próximos graduados sean a prueba de robots es decir que puedan equilibrar lo que de alguna manera el maneja como la famosa humanística para adentrarse en el manejo de todo este tipo de cosas que ya lo comentaron mis colegas pero a la vez darle una proyección importante entonces no tengamos miedo la inteligencia artificial nunca nos va a sustituir no va a sustituir al buen maestro al mal maestro es hasta deseable que lo sustituya pero con ella nos vamos a ayudar y tenemos entonces que empezar a propiciar acercamientos desde su conceptualización desde las formas como nos puede ayudar y sobre todo darle cabida a los procesos formativos con inteligencia artificial desde cuestiones básicas como por ejemplo usar sus tutoriales tutoriales mediante las analíticas de lo que serían las plataformas hasta algunas cuestiones de ayuda por ejemplo con la robótica que permita de alguna forma asegurar una eficiente calidad en la formación de los estudiantes Finlandia por ejemplo pongo este ejemplo que todos nos referimos en el ámbito educativo la conocemos como la meca educativa Finlandia desde 2015 puso cursos para toda su población no solamente para la gente que está en el ámbito educativo para toda la población para que conociera que era la inteligencia artificial y cómo se puede ayudar de ella para mejorar a su país aquí nosotros debemos luchar para que eso lo hagamos llegar a las escuelas a los estudiantes sin tenerle miedo no vamos a ser sustituidos porque al final de cuentas algo que nos va a distinguir de lo que va a ser todo este tipo de procesos es la idea de que nosotros todavía podemos ganarles mucho en creatividad y en inteligencia social y eso es lo que debemos defender entonces el reto es muy grande es muy grande sería estimado Jairo gracias doctor Servín pues se han abordado licenciado Alcántara todas las preguntas del auditorio sin antes agradecer la participación de cada uno de los expositores de las dos universidades este es un escenario académico que se construye a partir del debate a partir de la reflexión y es en realidad en estos espacios de intercambio donde hacemos un abre bocas de cómo se planea Latinoamérica desde el apoyo tenemos dificultades similares y así tenemos propuestas similares que pueden ser incorporadas desde el campo académico y estas estrategias son las que verdaderamente nos unen a los pueblos desde el punto de vista académico agradecer la participación de cada uno de ustedes le devuelvo la palabra licenciado sin antes agradecerle su cordialidad dentro de toda la coordinación que hemos venido realizando para el presente evento y invitar también e invitar a todos los docentes estudiantes y comunidad académica para los nuevos webinar que vienen a futuro en el marco del convenio de cooperación licenciado le entrego a ustedes el auditorio muchas gracias estimado profesor Jairo le agradezco mucho y una vez agotadas las preguntas los cuestionamientos que han formulado nuestro auditorio y que han sido resueltas por nuestros ponentes pues no nos resta más que agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión reiterar la invitación que hace el profesor Jairo para que se mantengan pendiente de las redes sociales de ambas instituciones estén pendientes de los próximos encuentros de estos webinars con temas sumamente interesantes que podremos compartir con ustedes esperemos que en el próximo puede estar presente también nuestra universidad amiga y aliada de este convenio trilateral la universidad federal de Pernambuco para que podamos enriquecer aún más todos los temas que podamos compartir con ustedes agradecemos también por supuesto a nuestras autoridades que gracias a ellos se permite que este intercambio se pueda llevar a cabo agradecemos al doctor en educación yonar del solábila rector de hicimos universidad méxico al ingeniero lucio nereu barbosa decano de la facultad de estudios a distancia de la universidad militar de granada y por supuesto a todo el equipo que no se ve pero que finalmente su aportación para que esta transmisión se lleve a cabo es sumamente importante a todo el equipo permite que esto se lleve a cabo también muchísimas gracias y por supuesto a nuestros ponentes que nos compran un poquito de su tiempo y de su conocimiento muchísimas gracias a todos gracias a todo les enviamos un cordial saludo se mándanse informados de nuestras redes sociales les mandamos un fuerte saludo síganse cuidando que pasen todos una excelente tarde de nuestras redes sociales y de nuestras redes sociales nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.